Hola, canonistas. Hoy os voy a hablar del libro Color cubano del fotógrafo Joaquín Seguí. Por lo pronto, el espíritu de Cuba es mestizo, y del espíritu hacia la piel nos vendrá el color definitivo, color cubano. Estas son las palabras del poeta Nicolás Guillén, que inspiraba el título de este libro. Un trabajo documental en el que el autor, a través de más de 130 fotografías que cuentan historias de cubanos, negros y mulatos, trata de tomar el pulso a la actualidad cubana y realizar una aproximación respetuosa al movimiento cultural afrocubano. Recopila multitud de fotos, todas en blanco y negro, que abarcan desde la fotografía arquitectónica, paisajística, pero con una predominancia especial de los retratos y la fotografía urbana, que nos revelan escenas cotidianas. Es un libro que nos ayudará a educar nuestro ojo fotográfico a través del visor de su autor. El color cubano es uno de esos libros de autor que cuesta llegar a publicar, pero que no pasan desapercibidos por su calidad, tanto en el contenido como en la propia edición e impresión. Y en la era de Internet, donde todo lo tenemos al instante a través de un monitor, el ver fotografías en papel, el tocarlas, sigue transmitiendo unos matices únicos. El autor del libro es Joaquín Seguí, un cardiólogo de profesión, nacido en Palma y residente en Ibiza. Su pasión por la fotografía le ha llevado por muchos países, especialmente africanos, y a atesorar una buena colección de fotografías que le ha llevado a realizar varias exposiciones y a la publicación de este libro. Estamos acostumbrados a ver reseñas de libros fotográficos sobre técnica y algunos menos sobre composición, pero también es necesario hablar de libros de fotografía que nos ayuden a educar nuestra visión fotográfica, empapándonos de las de otros fotógrafos, y que no siempre han de ser de países anglosajones. Puedes encontrar este libro en algunas librerías online y físicas, o solicitarlo en tu librería habitual, o comprarlo directamente en la web de la editorial. Su precio ronda los 40 euros. En la información de este vídeo podréis encontrar los datos del mismo para poder buscarlo. Espero que este vídeo te haya parecido interesante. Dale al like si te ha gustado, compártelo con tus amigos fotógrafos, y nos vemos en próximos vídeos. Buenas fotos.